Nacional, España. Canal Tecton organiza el 20 de marzo procesión mundial a San José. El Centro Televisivo Católico Tecton ha anunciado la procesión mundial de San José para el próximo 20 de marzo. La Iglesia está conmemorando a San José en este año del 8 de diciembre del año pasado hasta el próximo, de acuerdo a la convocatoria hecha por Francisco en su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre. El año busca homenajear al padre adoptivo del Señor en el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Pero como por las restricciones a raíz del coronavirus no se pueden organizar muchas de las procesiones y manifestaciones públicas que los católicos gustaría realizar, Tecton ha convocado una procesión mundial virtual. No podemos permitir que en este año de San José nos quedemos sin celebrar los actos de nuestro Padre y Señor, expresan. El horario de la procesión mundial es a las 19.30 horas de España. A través del canal Tecton se realizará una procesión con el Santísimo Sacramento y una bendición del mundo.